y Andrea Samaniego. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, 13 horas con 50 minutos de este viernes 1 de marzo. Que tengan un excelente inicio de mes y que sea pura vibra positiva para lo largo de estos 31 días de marzo. ¿Qué tal André? ¿Qué tal Estefi? Amigos, muy buenas tardes, así es, empieza un mes y qué chévere que empiece un viernes, porque el viernes es el mejor día de la semana, déjame decir. Así es, al fin viernes. Al fin viernes. Gracias a todos por acompañarnos, sabemos que le estamos acompañando mientras almuerza, ya sea en su casita o también en su lugar de trabajo, así que gracias por sintonizarnos. Vamos a empezar las noticias para contarles sobre el metro de Quito. Así es André, y precisamente les contamos que hoy se termina el plazo para que la aseguradora entregue el informe sobre la activación de la póliza que cubriría las afectaciones de viviendas en Solanda, en el sur de la ciudad, por la construcción del metro de Quito. Así es, y desde la veeduría aseguran que los plazos no se pueden dilatar y que van a solicitar que se haga público el informe de responsabilidad y la resolución de la aseguradora. Hoy se cumplen 30 días desde que la empresa metro de Quito entregó a la aseguradora el informe en el que se establece el nivel de responsabilidad de la afectación de viviendas en Solanda tras la construcción de este sistema de transporte. Desde la veeduría del metro aseguran y exigirán que los informes tanto de responsabilidad como el de la resolución de la aseguradora se hagan públicos. Vamos a exigir que se socialice este informe para que todo sea transparente y que de esta manera se pueda determinar de ser el caso responsabilidades civiles, penales y o administrativas. El experto en seguros y también miembro de la veeduría Mesías Dávila explica además que hay preocupación por la cantidad de tiempo transcurrido antes de la solicitud de activación de la póliza. Una de las principales preocupaciones es que este siniestro vaya a prescribir porque todo siniestro prescribe de acuerdo a la normativa vigente en dos años. Asimismo Dávila asegura que en cuanto al plazo no puede existir prórrogas. De acuerdo a la ley son 30 días plazo mismos que no pueden ser prorrogados. En caso que no la aseguradora no haga una notificación se dará por aceptado el siniestro. Fueron pasado el mediodía de este viernes para conocer cuál es la situación a la que se enfrentan. Allí los acompañó el concejal Fidel Chamba quien informó que al momento aún no se conoce la respuesta de la aseguradora. Podemos tener tres opciones que se pueden dar ahí o tres resultados. El primero es que el pago de la póliza sea total, que sea parcial o que definitivamente no se realice el pago. ¿A qué nos enfrentamos las y los holandeños respecto de la ejecución de garantías? En cualquier escenario el municipio de Quito debe decirnos a las y los holandeños cuál va a ser la acción que se va a realizar. En enero de 2023 el Cabildo firmó el contrato con el consorcio Geoglobal para la consultoría destinada a establecer las causas de los daños en las viviendas de Solanda. Este informe fue entregado al municipio de Quito un año después. Solicitamos una entrevista con la empresa Metro, sin embargo no atendieron el pedido. El alcalde de la capital por su parte aseguró que de no recibir una respuesta seguirán la ruta jurídica y notificarán a la superintendencia de compañías y seguros. Y bien, seguimos recorriendo la capital y en esta tercera entrega de Recorriendo Quito, como le hemos denominado a este especial de la ciudad capital, pues un equipo de 24 horas visitó los sectores de Coto, Collao y también del Comité del Pueblo en el norte de la capital. Bueno, en estas parroquias los problemas sin duda se agudizan, según los moradores, por el expendio de sustancias ilícitas. Veamos. Y hoy en nuestro recorrido transitamos por dos parroquias del norte de Quito, ambas bastante pobladas, también bastante comerciales, pero sobre todo con algunos problemas sociales. Con la presencia de nuestras cámaras, presuntos vendedores de droga arrojan a la pileta pequeños sobres. Este es uno de los problemas que según los moradores se registra en el Comité del Pueblo. Que se vuelve un foco de inseguridad para el barrio, porque hay tráfico de drogas, hay que ser muy honestos. El peligro que tiene el barrio se da por el tema del comercio que hay en la avenida principal. Así luce la avenida Jorge Garcés desde el aire. Carpas azules están ubicadas en toda la acera y se oferta toda clase de productos, incluso comida preparada. Y mientras la calle principal se encuentra abarrotada de productos, este es el mercado del Comité del Pueblo. Está vacío, sin clientes y con las puertas semicerradas. Los comerciantes no estamos en contra del derecho al trabajo. Nosotros simplemente queremos un lugar más ordenado, que las calles estén limpias. Puedan tener la amplitud y venir acá al centro de comercio. Tenemos puestos que están habilitados, que pueden ellos tranquilamente ocupar y potenciar este centro de comercio. Nosotros tenemos un establecimiento grande. El mismo panorama se registra en Cotocoyao. Desde muy temprano se instalan las primeras carpas y se ubican en el lugar de siempre, la vereda. Y a pesar de que el centro de Cotocoyao es una zona bastante comercial, los dueños de los locales afirman que las ventas no van como lo esperan. Esto se debe a que la mayoría del mercado es abarcado por el comercio informal. Pues el hecho de que es una competencia desleal, puesto que nosotros pagamos arriendo, ellos no pagan arriendo. El hecho de pagar arriendo ya se vuelve una pérdida. A decir de los comerciantes, la inseguridad en la zona también influye en la disminución de clientes. Y dentro de los problemas de seguridad, los moradores señalan que en este punto también se registra comercialización de sustancias ilícitas. En sí, robos, peleas, lo que hay es venta de droga. En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Control ha realizado 1.348 operativos en Quito y han emitido 162 actas de inicio. Sin embargo, según la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, Lira Villalba, zonas como estas requieren de la intervención de más instituciones. Receptación de objetos robados, también microtráfico que lamentablemente se asocia, la explotación infantil, temas de seguridad, son temas de salud, inclusive que están incorporados. A decir de Villalba, el Comité del Pueblo es una de las zonas más conflictivas. No buscan la regularización, no quieren ningún tipo de control. Tengo agentes que han tenido roturas de cabeza, fisuras de los brazos, etcétera, porque hay comerciantes que les reciben efectivamente con mucha violencia. Por ello señala que una forma de combatir estas problemáticas es no consumir productos en la calle. Cambiamos de tema y ahora les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito iniciará este mes la campaña Cero Tolerancia al Alcohol. Una de las acciones será reforzar los controles con 25 equipos nuevos para la detección de conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas. Este tipo de controles para transporte público, comercial, escolar y para vehículos privados se reforzarán en Quito tras las últimas cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito que revelan que sólo el último fin de semana más de 20 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Viernes en la Chiri, sábado hicimos en el sector del sur. La tendencia cuál era, hacer lo operativo el jueves en la noche para el viernes o viernes para sábado, esa era la tendencia. Lunes, 7.15 en la mañana, una persona con 0.39. Salen tarde de sus domicilios y quieren recuperarse de tiempo en las vías con velocidad. La MT cuenta además con nuevos equipos con los que plantea incrementar los controles. Tenemos 25 alcohólicos nuevos. La idea cuál es? Que si esta es la necesidad, tenemos que hacer 25 operativos en 25 lugares como un plan candado. Los ciudadanos apoyan esta iniciativa, sin embargo reclaman que se debió reforzar este control de manera preventiva y no cuando ya se han registrado incidentes en los que incluso han fallecido menores de edad. Hay mucho accidente por gente que está con niveles de alcohol altos, entonces lo mejor es que pongan atención a este caso, hay muchos muertos. Es demasiado alto el nivel de accidentes que tenemos justamente por conductores de ebrios que causan muertes, desgracias, heridos. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol. Es así que estas pueden alcanzar los tres salarios básicos unificados, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión. La campaña Cero Tolerancia al Alcohol iniciará este mes. Y ahora presten muchísima atención porque según las autoridades municipales, al menos 70 barrios en Quito no tendrían un acceso óptimo al sistema de transporte público. Bueno, André, los moradores de Aymesa, por ejemplo, en el sur de la capital, han pedido al municipio de Quito la extensión de dos kilómetros de una ruta de un bus por más de un año, pero no han tenido una respuesta. Para muchos el uso del transporte público es común, pero para otros quiteños viajar en este medio de transporte se convirtió en un privilegio con el que no cuentan. Así lo relatan los moradores de Aymesa, barrio ubicado al sur de Quito que por más de un año ha solicitado a las autoridades la extensión de dos kilómetros de la ruta de buses para que pase de manera frecuente por la avenida Turubamba. Sin embargo, no han tenido respuesta. Vamos a cumplir un año y todos los pedidos que se han hecho se quedan en la Secretaría de Movilidad y de ahí no fluye, no pasa. Esto a pesar de que hay una cooperativa que está dispuesta a implementar esta ruta en la zona. Ha solicitado el servicio de cooperativa Bellavista, los mismos que ya se ha presentado al municipio en abril del 2023 y hasta el momento no hemos tenido la aprobación. Hace seis meses la Secretaría de Movilidad ya habría realizado los estudios técnicos para autorizar esta extensión. Sin embargo, hasta ahora la entidad no da una respuesta a los moradores y ellos tienen que hacer de todo para llegar a sus destinos. Tenemos que salir a tempranas horas, por ejemplo, 5 y 20 de la mañana, por lo que tenemos que desplazarnos a la principal y esa hora sí es bastante peligrosa. Nosotros no tenemos una línea para poder llegar hasta la parada del metro. Tenemos que bajar hasta la Simón Bolívar. Obligadamente toca salir al Capulí a coger los alimentadores. Analia Ledesma, concejala de Quito, solicitó a la Secretaría de Movilidad que se pronuncie sobre la situación de este y otros barrios de la capital que enfrentan el mismo problema. Necesitamos que el Secretario de Movilidad asista al Consejo Metropolitano para que nos dé una información sobre las rutas y frecuencias, porque el Plan Maestro de Movilidad es un plan que va a estar estructurado en 20 años. Nosotros necesitamos soluciones ahora. Mientras tanto, otros sectores como la ecuatoriana, también al sur de Quito, a pesar de tener una cooperativa que brinde este servicio, explican que las unidades no abastecen la demanda de los moradores del sector. Si ellos no se dan abasto, lo más lógico es que tengamos transporte de cualquier línea. Solicitamos y pedimos al señor alcalde una nueva ruta, una nueva línea. Según la Secretaría de Movilidad, la mayoría de operadoras de la capital brindan sus servicios en el sur de Quito. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, estas unidades parecen no cubrir las necesidades de ciertos barrios, por lo que algunos sectores solicitarán que se realice una nueva reorganización de las rutas y frecuencias. ¿Cuándo lo harán? La Secretaría de Movilidad afirma que nos dará una respuesta en los próximos días. Y ahora les contamos que los vecinos del barrio San José de la Magdalena y la Policía Nacional organizaron una marcha por la seguridad. Esta iniciativa es parte del proyecto Policía de Barrio que se replicará en los 10 circuitos del distrito Genespejo. Con antorchas, carteles y música. Así marcharon decenas de vecinos del barrio San José de la Magdalena, ubicado al sur de Quito la noche de este jueves, para exigir seguridad. La iniciativa se tomó ante los hechos delictivos que dicen se registran constantemente en el sector. Por ello, los vecinos adoptaron medidas de seguridad por su propia cuenta. Fuimos un grupo de vecinos que pedimos, solicitamos que se nos activen las alarmas comunitarias que desde hace muchos años atrás han dejado de funcionar. Hemos visitado las casas, las casas de cada uno para poder hacer el grupo más grande. Si uno tiene un propósito, pues hay que luchar por conseguirlo y esta vez va a ser que nuestro aporte valioso para combatir de alguna manera la inseguridad que vivimos hoy por hoy. A la marcha también acudieron miembros de la Policía Nacional del distrito Eugenio Espejo. Con patrulleros y montados a caballo, acompañaron a los moradores. Paola Suárez, jefa de este distrito, detalló que la caminata es parte de la iniciativa Policía de Barrio que se replicará en toda su jurisdicción. Este proyecto se va a replicar en todos los circuitos. Nosotros como distrito tenemos 10. Empezamos nosotros ahora en lo que es Magdalena para comunicar que justamente necesitamos como policía trabajar junto con la comunidad y las autoridades para minimizar la inseguridad. Según los vecinos, la presencia policial e incluso militar que han visto en los últimos días sí los hace sentir más tranquilos. Se ve que ahorita está de bajas de lo que era más antes. Sin embargo, piden a las autoridades que estos controles sean permanentes para poder vivir en paz. Estamos de regreso con más información para ustedes. Las fuertes lluvias debilitaron parte del kilómetro 82 de la vía Loax Santo Domingo, provocando el agrietamiento de este tramo y un socavón de 6 metros de profundidad que comprometía la mitad de la calzada. Bueno, tras el accionar inmediato de las autoridades, evitó el colapso del puente. Pero la pregunta es, ¿este puente soportará el fenómeno del niño? Los detalles en el siguiente reportaje. Tras el registro de un socavón de grandes dimensiones en el kilómetro 82 de la vía Loax Santo Domingo, se intervino la zona de forma emergente con el relleno de rocas collera. Pero esta solución fue provisional. Ahora los técnicos del peaje de la jurisdicción Sáchila han iniciado los estudios del puente para ejecutar uno nuevo en caso de ser necesario. Una vez que ya haga yo la evaluación y los técnicos que me van a acompañar del Consejo Provincial, para poder determinar en qué estado está todo el puente, veremos ya la acción de levantar y volver a reponer toda la calzada de la vía. El peor enemigo durante esta emergencia es el clima. Y es que en caso de registrarse la crecida del río Lelia, podría comprometer las bases de este puente. Ahora vamos a entrar con una excavadora para proteger el muro de abajo de la pila del puente, proteger con un muro de escollera, para evitar que el agua golpee directamente sobre la base del puente. Este es otro de los puntos críticos que han sido identificados dentro de la vía a Loax Santo Domingo, los cuales se ven afectados por el fuerte temporal invernal. Cabe destacar que actualmente las autoridades pertinentes se encuentran monitoreando estos kilómetros para brindar el soporte necesario ante futuras emergencias. Tenemos registrados hasta ahora 10 deslizamientos sobre el kilómetro 83. Tuvimos una emergencia en el kilómetro 92 y esta sería en el kilómetro 82, hasta ahora la última alerta por el tema de lluvias. Por su parte la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra activo con un contingente de un poco más de 10 efectivos, distribuidos tanto en el kilómetro 82 como 83. Estabilizados ambos sentidos, ambos carriles y tenemos personal constantemente, en la mañana, en la tarde y en la noche respectiva. Se prevé que aproximadamente en una semana esté listo el estudio técnico por parte del personal especializado para determinar el estado del puente sobre el río Lelia y si esto podría representar nuevamente una emergencia vial. Y el Ministerio de Salud realiza pruebas moleculares para la detección oportuna del virus del papiloma humano. Lo interesante, Estefi, es que estos exámenes se realizaron a mujeres de la nacionalidad uahorane. Esta comunidad es la herencia viva de un pasado wahorani, aquí la mayoría son mujeres y hasta hace unos meses todas compartían poca información sobre un enemigo común, el cáncer cérvico uterino. El personal del Ministerio de Salud Pública se movilizó hasta esta comunidad asentada en la provincia de Orellana y a través de la Coordinación Zonal de Salud 2 realizó tamizajes para detectar a tiempo este tipo de cáncer con pruebas moleculares. Ya hemos hecho la intervención en las 13 comunidades, tenemos ya la toma de 14 pruebas que se realizaron, de las cuales tenemos 13 negativas. Amas de casa, madres de familia y líderes de las comunidades aledañas de 30 a 65 años acudieron a esta cita. Por todos. Estoy satisfecha por el servicio que recibí. Me hice la prueba molecular para prevenir el cáncer cérvico uterino. Es de beneficio para las mujeres de nuestra comunidad de Wino-Wahorani. Les hago un llamado especial a toda mi comunidad de Waworani, a toda la población en general, que se acerquen al centro de salud para prevenir el cáncer de cuello de útero. Dejar atrás del pasado las penas y las creencias que en 2023 cobraron la vida de tres mujeres en esta población amazónica por cáncer es la misión de este equipo médico. En territorio de Waworani, especialmente en nuestras comunidades, ellos son muy riesgo que están viviendo hoy en día y vuelvo y digo porque antes no ha habido la presencia de salud. La campaña arrancó oficialmente el 5 de febrero y cubre comunidades de difícil acceso, tanto de Orellana como de Napo. Hasta la fecha, el 31% de esta población ya ha sido tamizada. Nuestro objetivo es garantizar la atención oportuna, integral y sobre todo con una prevención oportuna de estas pacientes. ¿Cuáles son los requisitos? No estar menstruando cinco días después de la migración, no haberse colocado óvulos, alguna crema y sobre todo no haber tenido relaciones. La meta es que más de 3.000 mujeres aprendan a cuidarse y prevenir el cáncer de cuello uterino por el virus del papiloma humano, la tercera causa de muerte por cáncer a escala mundial. Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que en redes sociales se viralizó un video en donde supuestos servidores policiales amedrentaron a agentes de tránsito. Esto ocurrió en el norte de la capital. Bueno, las autoridades se pronunciaron en una rueda de prensa en el municipio de la capital. Ahí se encuentra ya nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para contarnos lo que anunciaron las autoridades. ¿Qué tal, Juan? Compañeras, amigos televidentes, muy buenas tardes. Les voy a compartir con ustedes las imágenes de lo que sucedió esta mañana en la avenida de la prensa, intersección con la avenida del Inca, en el norte de la capital. Se ve claramente cómo dos personas con armas amedrentan a agentes de tránsito. En el video se escucha cómo los agentes de tránsito piden la documentación a estas dos personas que estaban circulando por el carril exclusivo del corredor central norte, en el norte de la capital. Pues se pedía documentos según los agentes de tránsito, como se ve en el video, pedían la documentación a este vehículo que estaba circulando sin placas, con balizas y además con polarizados. Pues esta mañana se brindó hace pocos minutos, de hecho, se brindó una rueda de prensa acá en el municipio de la capital, donde estuvo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y también el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavel, pues para explicar y justificar el accionar de estos policías. Veamos primero lo que dijo el comandante en el siguiente video. Los servidores policiales pertenecen a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección y son parte de la cápsula de seguridad de una persona que mantiene alto riesgo a su seguridad personal y familiar en torno a las amenazas activas que mantiene por parte de algunos grupos terroristas de aquí en el país. Es así que conforme a los protocolos basados al reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a máximas autoridades del Estado, misiones diplomáticas, fue tomado como una amenaza el cruce de las motocicletas que se encontraban realizando los controles de tránsito al vehículo de la cápsula de seguridad. Por su parte, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que este procedimiento es parte de los operativos normal que se realizan aquellos vehículos particulares que circulen por el carril exclusivo del corredor central norte o puede ser también del trolebus o de la ecovía. Veamos lo que dijo. Nosotros hemos señalado que es perfectamente entendible los contextos en los que cada institución opera y hemos entendido y recibido esta explicación del contexto en el que está operando la Policía Nacional en sus diferentes áreas. Es también nuestra responsabilidad controlar y acatar las disposiciones legales y las disposiciones por vía de ordenanza que tiene el municipio hacia los funcionarios. Sin embargo, ambas autoridades señalaron que este incidente no va a empañar el trabajo que vienen realizando en conjunto para precautelar la seguridad del Distrito Metropolitano de Quito y de sus ciudadanos, por supuesto. No obstante, fue una conferencia de prensa. No permitieron preguntas por parte de la prensa y además no brindaron detalles de qué va a suceder con estas dos personas que se ven y que están implicadas en este video. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde desde acá, desde el Centro Histórico de la Capital. Regresamos a estudios. Gracias, Juan Miguel, por esa información y por ese reporte desde el Centro Histórico de la Capital. Nos damos una pausa. Así es, pero ya regresamos. ¡Gracias! 14 horas con 15 minutos. Gracias a todos por continuar junto a nosotros. Y bueno, les contamos que Arabelle y Lisa Torsque son dos hermanas que transforman obras de arte en prendas de vestir. ¿Te imaginas? Qué maravillosa iniciativa, sin duda, y su trabajo busca fortalecer la identidad de los ecuatorianos. Esto lo logran a través de un minucioso proceso creativo que nuestra compañera Bernie Callejas nos va a mostrar. Ya la ven en pantalla. ¿Qué tal, Bernie? Precisamente, Estefi. ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, qué gusto saludarles. Es efectivamente lo que ustedes acaban de decir. Suena un poco increíble, pues es verdad. Y yo les voy a enseñar, acá abrieron ustedes este vestido de estas hermanas talentosas, estas hermanas creativas y también muy preocupadas por lo que pasa en el Ecuador. Detrás de esta prenda hay muchísimo trabajo. Así que un poco de eso les voy a mostrar. Para lo cual voy a empezar con esta obra de arte, ¿sí? Esta obra de arte son mariposas, son mariposas del Yasuní. Y en base a esto está inspirada la colección que ahora mismo estas hermanas tienen. Y les voy a mostrar en qué terminó esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Estas que ustedes están viendo ahora son unos apliques, unas mariposas que ellas ponen, porque es alta costura también. Así que lo que están haciendo son unos apliques que le dan mucho detalle a las prendas. También contarles que están viendo a mujeres trabajando, porque este es un taller también lleno de mujeres. Es otro de las causas de los activismos que tiene esta marca también. Así que quiero decirles que hay un ambiente de mucha coherencia entre lo que se transmite y lo que se hace. Así que miren, esta tela, acá la vemos en pantalla, es en lo que terminó este dibujo. Para que ustedes tengan un poco una idea de cómo es este proceso creativo, ¿no? Si ven que son las mismas mariposas. Así que quiero comentarles que esta es precisamente, les decía hace un momento, la colección del Yasuní. Pero hay distintas y les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, acá tenemos una tela que es de la colección del Chocó Andino, ¿no? Acá tenemos otra que es de la colección de fiestas populares del Ecuador. Y, bueno, hay algunos tesoros y para eso quiero preguntarle a Arabel, en primer lugar, que nos cuentes un poco. Tu hermana es artista, tu diseñadora. Tienen este maravilloso emprendimiento y quisiera preguntarte de inicio, ¿qué es lo que quieren transmitir a través de este? Porque vemos mucho del Ecuador reflejado acá. Claro que sí, Tosca es una marca ecuatoriana que adapta obras de arte a textiles basada en estrategia de promoción turística del Ecuador. Cada año nosotros tenemos un proyecto que está bajo el activismo desde la moda. ¿Qué es este activismo desde la moda? Es concienciar a nuestros públicos a través de las sensibilidades que provoca el arte, en este caso, pues, las pinturas de mi hermana. Muy bien, ¿y nos puedes dar un ejemplo? Acá yo tengo este, 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 ¿de qué es este? Este es de la mamá negra. Ah, este es de la mamá negra, miren. ¿Qué personajes están aquí? Aquí está el ángel, está el embajador, está la mamá negra. Miren, aquí está el embajador, aquí está el ángel, por ahí anda la mamá negra. Y, pues, sí, nuestra colección del año pasado fue basada en las fiestas populares del Ecuador y hay unos segmentos que aún no salen como la mamá negra, justamente. ¿Qué fiestas nomás estuvieron dentro de la colección? Estuvo el Inti Raimi, estuvo Carnaval de Guaranda, está el Yamor, que no ha salido todavía, está la Diablada de Píllaro, que también no ha salido, y está la mamá negra. Excelente. ¿Acá qué vemos? ¿Esta de acá? Este es Curiquingue, que es el ave que está presente en todas las fiestas populares de los Andes del Ecuador. Es una colección bastante, bastante colorida y combina más o menos con 28 colores de prendas complementarias. Qué increíble, pero imagínense que esto es trazado a mano por Lisa, la hermana de Arabel, que es con quien estamos en este momento. Es hecho a mano, después digitalizado, después puesto en este textil, para finalmente, ahí interviene Arabel, que es todo el tema de diseño, de patrones. Por ejemplo, acá tenemos una parte de su trabajo también. Estos son unos patrones y un diseño, ¿no? ¿Un diseño de qué? Esta es uno de los diseños de la colección Cápsula Morphos, que está saliendo ahora al mercado. Está basada en las mariposas y libélulas del Yasuní. Su fondo es blanco y es una colección, en principio, de alta costura. Poco a poco vamos a bajar la comercial, pero ahorita es una colección de alta costura que está dirigida a novias y a graduadas. Qué excelente. Acá vemos, ¿no?, otros patrones, otros... Bueno, realmente llegar a este taller uno se sorprende porque ve la cantidad de trabajo que hay de por medio. Yo les decía, son mujeres trabajando, pero sí, imagínense todo el proceso que hay por detrás. Y acá vemos otro vestido, este se llama vestido Yasuní azul. Tú me decías, el fondo de la otra colección era blanco y este, en cambio, es negro. Es negro, sí. Tiene dos pantones Yasuní. El uno es negro y el otro es blanco. El negro evoca el tema de la elegancia, pero también evoca el tema del luto por la intromisión de las petroleras que ha puesto en riesgo a las especies nativas del Yasuní. Y el blanco, en cambio, tiene que ver con la esperanza de la concientización a nuestros públicos y que cada uno se convierta en un activista para proteger esta reserva de la biodiversidad que tiene alrededor de 10.200 kilómetros cuadrados. Esa tela negra es precisamente de Yasuní. Mírenla. Mírenla, la cantidad de color, la cantidad de trabajo que hay. Yo quiero preguntarte, Arabel, ¿cuánto se demoran entre que tu hermana empieza a trazar cada una de estas líneas en papel, después digitalizar, después sublibar en la tela, hasta que tú diseñas y terminas todo el proceso? Más o menos, ¿cuánto se demoran en crear una colección? Una colección se demora alrededor de seis meses en crear porque viene desde una ficha técnica con una grilla de contenidos bajo los cuales mi hermana investiga las especies y las traslada a sus pinturas. Posterior a la pintura, ella hace un recorte en ilustrador y luego la sublima. Posterior a eso, hay el tema ya de diseño de modas y la confección de cada una de las prendas. Háblame un poquito, mi querida, Arabel, sobre la colección del Chocó Andino, ¿no? Acá la vemos también en pantalla, perdón, muevo esto de acá. Acá la vemos también en pantalla y este me decías que es un animal muy emblemático del lugar. El gallito del Chocó. Esta es una colección muy potente que tuvo Tosca hace aproximadamente dos años. Es una colección que también acompañó a la consulta popular y pues concienció a nuestros públicos a través del arte. La consulta popular terminó ganando también por la intervención de tantos actores y actores que estamos en la moda. Nuestra colección fue puesta en mujeres muy fuertes. Por ejemplo, mujeres que están en la ONU, mujeres que están en cargos políticos altos. Y ella se fue socializando solamente a través de estas figuras que representaron al Chocó Andino también. Muchas gracias, Arabel. Así es, Estefi y Ana, amigos televidentes, lo que ellos buscan es distintos mensajes de distintas biodiversidad, cultura que tiene el Ecuador. Transmitirla a través de sus telas, arte y un proceso muy creativo de por medio. Con esto regresamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie. Gracias. Gracias por traernos este tipo de reportajes porque de cierta manera nos hacen acercar un poco a lo creativos que somos los ecuatorianos y cuánto podemos mostrar de nuestro país. Así que qué chévere por estas diseñadoras. Sin duda y además resalta la identidad ecuatoriana. Así que qué maravilloso y qué maravillosa y creativa idea además. Gracias. Pero seguimos con esas noticias positivas de viernes, de esas que nos encantan. Y presten atención porque el hornado pastuso es uno de los platos típicos del Carchi, apetecido en diferentes provincias del país y hasta en el extranjero. Así es, este plato típico se prepara en horno de leña y se sirve acompañado con un infaltable ají molido en piedra. Nuestro compañero Jairo Jacómez se encuentra en el Mercado Plaza Central de Tulcán y nos tiene todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Solo en este patio de comidas donde nos encontramos en este momento hay más de una docena de locales que ofertan este plato típico todos los días de la semana. El hornado pastuso es el plato emblemático de la provincia del Carchi y se distingue de otros por un énfasis más salado que agredulce. Y se sirve en un caldillo. Muy buenos todos los donados porque si nos visitan bastantes clientes, vienen de diferentes lugares. Para su preparación se condimenta el cerdo con aliño elaborado con cebollas, ajos, ají, hierbas, sal y comino. Mientras se alista el horno de leña para su cocción, al menos por 12 horas, bajo la atenta mirada del guisandero para retirarlo en el momento exacto y en su punto. Sí, es el plato más rico, no a nivel del Carchi, sino a nivel del Ecuador. Y que también el precio no es muy caro, que es accesible para las personas. El hornado pastuso se sirve acompañado con mote, papa cocinada, lechuga fresca y el caldo para darle ese toque especial que hace de este un plato único e inconfundible. Invitamos a toda la ciudadanía que venga a degustar aquí los platos típicos, en especial el hornado, que es lo mejor de aquí, del Carchi. Este plato típico de origen criollo es apetecido no únicamente en la localidad, sino además en gran parte del territorio nacional y también por los ecuatorianos residentes en el exterior. Turistas han venido de Estados Unidos, de diferentes países, pues es conocido por la tradición el hornadito pastuso. Salado y jugosito se sirve en mercados, restaurantes y compromisos sociales, siendo el cuero crujiente el preferido por los comensales, que llegan de todas partes del territorio nacional y del sur colombiano. Sí, muy rico. Nosotros cada vez que hacemos este deporte, pasamos para aquí por el mercado central y empezamos a degustarle el hornado. Sí, es muy rico, pues me imagino que debe ser porque como es hornado, o lo hornean. Varias familias se dedican a su comercialización, pero son pocas las que lo preparan, cada una con un toque especial y tradicional. El hornado pastuso es uno de los platos típicos, preferido por todos los turistas que llegan a esta ciudad, y usted también puede ser uno de ellos. Con esta invitación retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información y qué delicia que es el hornado pastuso. Qué rico. Y bueno, ahora les contamos que el municipio de Quito tiene cupos disponibles para las clases de bachillerato presencial intensivo, destinado para los estudiantes mayores a 18 años que no hayan culminado sus estudios. Un nuevo ciclo de este programa acaba de iniciar y las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 8 de marzo. Ella es Isabel Inagán, una de las 424 estudiantes en Quito que forman parte del bachillerato presencial intensivo, dirigido a personas con escolaridad inconclusa de 18 años en adelante. A sus 16 años tuvo que dejar de estudiar. Yo me casé, estuve embarazada, entonces al principio pues sí tenía riesgo de aborto, podía perder el niño, entonces yo dejé de estudiar. Mi hijo a partir de los 7 meses pues comenzó a tener ciertos movimientos, abría sus bracitos, se le hicieron exámenes y pues ahí le detectaron epilepsia, le detectaron un quisteranoideo, una atrofia, que yo realmente pensaba que solo terminaba en eso. Como fueron pasando los años, se le fueron detectando más cosas, entonces en ese tiempo ya se había que sacar el carnet. Él mismo ha sido la persona que me ha dado la fuerza para salir. Por otro lado pues mi hija es mi otro mundo, yo vivo dos mundos diferentes. Me hacen el equilibrio perfecto, o sea, eso es lo que me hace feliz. Esta mujer dedica la mayor parte de su día a sus hijos Daniel y Allison y a las tareas del hogar. En la tarde alista sus materiales para salir a clases. El camino es largo, debe tomar dos o tres buses para llegar, pero lo hace porque el deseo de concluir el bachillerato es más grande que cualquier dificultad. El poder superar, el poder dar un paso más allá, también está el poder ayudar o inspirar a otras madres, a personas que han pasado por las mismas situaciones que yo. Puede ser que sí sea un poco complicado, el camino no es fácil, pero lo podemos hacer. Junto a sus compañeros, Inagán ingresó hace un año a las aulas. Cursar los tres años de bachillerato toma 15 meses, por lo que esta promoción está próxima a graduarse. Al principio me quería rendir, pero no lo hice. Mi familia me apoyó, me dio ánimos y aquí seguimos y ya en unos cuatro mesesitos me graduó. Voy a cumplir un sueño más y espero seguir en la universidad. Es lo que siempre desee culminar mis estudios para incorporarme a la sociedad y ser un gran profesional. Son cinco unidades educativas municipales las que tienen esta oferta. Eugenio Espejo, 9 de octubre, Sebastián de Benalcázar, UEM Bicentenario y Manuel Cabeza de Vaca. Les damos todo el apoyo necesario. Como Sebastián de Benalcázar somos una de las instituciones que cuenta con una sala maternal. El nuevo periodo de clases inició esta semana, pero las inscripciones extraordinarias se realizarán hasta el 8 de marzo. Según el municipio de Quito son 300 cupos disponibles y los requisitos son Tener 18 años o más, copia de cédula de ciudadanía, pasaporte o carnet de refugiado, certificado de promociones legalizadas de quinto, sexto y séptimo año de educación básica, certificados de matrículas y promociones de octavo, noveno y décimo de educación básica, planilla de luz, tres fotos tamaño carnet y llenar la ficha de formulario que se encuentra en la página educación.quito.gob.es